El próximo miércoles 11 de junio, los amantes de la música y el cine nacional tienen una cita ineludible en los teatros Alhambra de Multicentro Las Américas para el estreno del documental Si Buscabas, la historia del dúo Guardabarranco. Para conversar sobre esta nueva producción se encuentran con nosotros Tomás Arce, director y co-guionista y Álvaro Cantillano, productor de Si Buscabas. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo conectaron ustedes con Guardabarranco? No es necesariamente la generación de ustedes, ustedes ya son más jóvenes. ¿Cómo decidieron hacer esta película? Bueno, antes que nada, el dúo Guardabarranco, por ejemplo, yo me acerqué gracias a que mis padres me enseñaron la música de ellos y recuerdo mucho de Smart Dogs Margara y yo no sabía en esa época que ese era un poema de Carlos Martínez Rivas, yo lo atribuía a obra de Salvador Cardenal. Entonces ese fue el primer contacto, creo, algo muy ligado a la infancia, algo muy ligado a las primeras canciones que tal vez escuchamos. Sí, realmente fue algo que nos conectó a los dos porque también desde pequeño, por mi mamá, que siempre tenía los discos en la casa, crecí escuchando el dúo, entonces fue algo que teníamos en común. Nicaragua no tiene, digamos, una cultura muy desarrollada de archivismo, por así decirlo. ¿Cuán difícil fue para ustedes reconstruir la historia de Guardabarranco? Bueno, pasar en hemerotecas buscando a partir de lo que encontramos tal vez en internet y eso nos permitía buscar en archivos, hemerotecas, fue un reto, digamos. Se trataba de ir escarbando, de ir buscando, entonces en esa misma búsqueda encontré notas que sacaban en ventana, por ejemplo, que era este semanario que sacaba Barricada, también algunas notas que sacaba el nuevo diario, entonces la reconstrucción de la historia surgió a partir de notas que quedaron en hemerotecas, no tanto de archivos visuales. ¿Tuvieron la colaboración de la familia de Salvador? Sí. Sí, desde el inicio nos contactamos con Katia y realmente pues le emocionó la idea y desde el inicio no abrió las puertas a su casa y a ver su archivo personal, pues, ver en su baúl fotografías, recortes de periódico e incluso también este archivo audiovisuales que ya tenía de algunos conciertos. ¿Conversaron con gente que trabajó con Guardabarranco en todas las etapas de su carrera? Digamos, el documental trata de centrarse o tener un balance entre algo poético, cine poético y un cine de prosa, digamos. Entonces, contactamos a Enrique, que fue el primero que creyó en ellos, digamos, ya en la industria musical nicaragüense y como era presidente de NIGRA, fue el productor del primer álbum, que es Un Trago de Horizonte. Luego, a raíz de esto, el documental, pues, digamos, retrata más los círculos cercanos a Salvador, pero no tanto en el desarrollo de él musical. Para que la gente tenga una idea más clara de lo que estamos hablando, les voy a presentar el trailer de Si Buscabas. Pero yo siento que me tengo que quitar y darle su espacio. Porque hay una energía que me golpea, pues, lo siento, lo siento al lado. Cortó las estrellas de los árboles que él quiso y con eso hizo su propio planeta. Por el alma, por el sentir del hombre, por la naturaleza, siempre hay una necesidad de buscar. Esas son las escenas de Si Buscabas. Ya saben que el estreno tendrá lugar el próximo miércoles 11 de junio en los Cines Alhambras de Multicentro La América. ¿Cuál es el legado que Guardabarranco le deja a la música nacional? Ahorita estamos en un momento de efervescencia. Hay muchísimas bandas que no solo se dedican a la trova, sino que están explorando otros géneros. ¿Cómo valoran ustedes, habiendo estudiado, digamos, la carrera de Guardabarranco, su lugar en la historia de la música contemporánea nicaragüense? Bueno, la ruptura que hacen con la tradición anterior, por ejemplo, con los hermanos Mejía Godoy, radica sobre todo en sus circunstancias históricas y en la manera en cómo se apropian de esta realidad. Porque a mí lo que me sorprendió en la investigación es que ellos, a pesar de que estábamos en los 80, y quizás a nivel de composición de letras, se buscaba una canción que fuera más alentadora hacia la lucha fratricida que estaba ocurriendo en esa época, Salvador alcanzaba momentos muy líricos en sus producciones, pero siempre apropiándose del entorno natural que ha sido parte de la tradición musical nicaragüense. Pero en los 90, él cambia y el estilo de composición tal vez se vuelve un poco más exteriorista para que el mensaje sea más claro, y aboga por tener una mayor relación hacia la naturaleza, de disminuir el impacto que nuestra dinámica como seres humanos tiene sobre la biosfera. Entonces yo creo que ese es el principal legado, digamos, porque ahora Lo Verde está ahí, digamos, está muy de moda, digamos, pero ellos estaban con eso desde mucho antes. Exacto, son pioneros en ese aspecto. ¿Se puede dividir en etapas la carrera de Guardabarranco? Sí, sí. Una primera etapa, digamos, que se definen y entran en lo que sería la tradición musical nicaragüense, luego una consagración posterior, porque tuvieron el apoyo de un productor como Jackson Brown en el extranjero, en el 84, y luego, digamos, las distintas rupturas que tuvo el dúo, tanto en el 86 como cuando Katia forjó su carrera como solista en los países nórdicos, donde tuvo mucho éxito. Entonces sí se puede dividir en etapas referentes al desarrollo de vida de Salvador Cardenal y de Katia Cardenal, porque ante todo para mí, Salvador, antes que músico, que pintor, que escultor, es poeta. Álvaro, ¿qué quieren ustedes que se lleve la gente de esta película? ¿Ustedes sienten que hay que rescatar el legado de Guardabarranco? ¿Cómo se acercan ustedes a este tema? Yo creo que el legado está bien presente, y eso creo que es una de las cosas que la gente va a notar en el documental, que es el por qué la obra del dúo, como decías vos, aunque nosotros somos jóvenes, todavía sigue llegando, todavía sigue muy presente. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que la gente va a poder ver en el documental, el por qué de eso. Porque como el dúo de Guardabarranco, desde su inicio, en un contexto muy bien fuerte, se ha mantenido bien firme, con un lenguaje muy propio. Y creo que eso es lo que la gente va a... Y además van a poder repasar junto al dúo ciertos momentos bien importantes, pues también de la historia del país. Es bien curioso, pero la música de Guardabarranco no se siente como que envejece. ¿Podría ser compuesta? Yo no sé si tiene que ver con los temas o con la composición, pero ¿ustedes tienen esa impresión también? Sí, porque como vos hacías notar, somos jóvenes y no llegó. Y consideramos que el mayor juez que existe, digamos, que puede emitir un juicio de cómo una obra en el tiempo va cambiando, o sea, del mismo tiempo, ¿me entiendes? El tiempo es el mayor juez. Entonces ya Salvador no está en este plano, ¿me entiendes? Pero la obra ahí sigue y la obra aún llega a estos niveles que él pudo retratar a través de la música y de la composición de las canciones. Y es algo que no se nota en que no solo es aquí en Nicaragua, sino que la música del dúo de Salvador realmente ha salido afuera, entonces. Y sigue gustando afuera, entonces. Creo que esa es la prueba también. ¿El acceso al estreno que tendrá lugar el miércoles 11 de junio es abierto? Sí, se va abierto a todo público. ¿Y eventualmente la película podrá presentarse en la cartelera comercial? Es que sí, va a estar el miércoles 11 de junio es el estreno, abierto a todo público. La entrada cuesta 70 Córdoba y los siguientes días va a continuar en cartelera y por lo que le invitaríamos a las personas a que estén pendientes o en el sitio de cine Alhambra. Ahí va a estar toda la información de la estanda. Álvaro Cantillano y Tomás Arce, felicidades por esta nueva producción. Y ya saben entonces, para descubrir la historia del Grupo Guardabarranco, pueden ver el documental Si Buscabas a partir del próximo miércoles 11 de junio.